En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras apórate siempre maestros y maestras, aprende la escuela todo lo que sea. Educación pa' Lorena y pa' Raúl, educación pa' Samara y también pa' Tul, educación necesaria para la juventud, el futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte, si quieres ser grande empieza por la base, no sabes los padres, cada día hay clase y desde chiquetito tienen que llevarte. Educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apórate siempre maestros y maestras, aprende la escuela todo lo que enseña la llave. Una mente libre es una mente abierta, los libros esconden miles de respuestas, aprende valores la suma y la resta, que aprender es gratis que a nadie molesta, que somos iguales venga de donde venga, que las diferencias se quedan en la puerta, aquí todo cabe en la escuela está abierta, aprende jugando quien gana quien se fuerza. Es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apórate siempre maestros y maestras, aprende la escuela todo lo que enseña la llave. Hay educadores, padres y profesores, tienen la tarea de formar los menores, pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuérdelo mucho que se aprende en el cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza también el corazón, que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor. Educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apórate siempre maestros y maestras, aprende la escuela todo lo que enseña la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apórate siempre maestros y maestras, aprende la escuela todo lo que enseña la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo La educación es la llave, la llave que estará contigo